Música Muy buenos días, que tal, como les va, como están ustedes Bueno, hoy vengo a decirles que comemos en la comida de Sarita Que hacemos, hoy vamos a comer pescadito No estábamos comiendo y tenemos que comer Recordemos que tenemos que comer siempre pescado Y tenemos buenos pescados aquí Tenemos nuestro rey del Paraná, que es el surubí Pero también tenemos tilapia, accesible, sana, bien, un pescado bien magro Eso es muy importante a la hora de comer un poquitito todo lo que nos da el pescado Bueno, así que vamos a hacer un rol de pescadito Así, livianito, livianito Y para compensar todo eso, ¿saben qué? Un cheesecake, nuestra famosa tarta de queso cheesecake Con una así rica, rica, que le parece salsa de frutina Bueno, esa es la propuesta de hoy, aparte de conversar un poco con ustedes Y bueno, yo estoy terminando y quiero agradecerles Y agradecer muchísimo también a ABC Todo el tiempo que compartimos mediante ABC Mediante las recetas con ustedes Los sábados, con esos fascículos Que yo sé que gustaron y aunque usted no crea Estuve contando Hay más, porque hay recetas que tienen Para hacer una receta a veces necesitamos dos recetas Bueno, así mal contando 1050 recetas Especialmente hechas para ustedes Especialmente hechas para ABC Que no están sacadas de aquí ni de allá Para ustedes Comenzó con las recetas De aquí están mis recetas de Doña Clara Qué hermosos fascículos Recordando todo lo mejor de Doña Clara Esta hermosa oportunidad que me dio ABC De recrear tantas y tantas recetas de Doña Clara Y ahora sí, merecido descanso Vamos a tener unos momentos, una época En que vamos a descansar un poquito Yo quiero nomás por este medio Que es el medio que me comunico con ustedes Aparte también, por supuesto, con las clases Con mis queridos alumnos Que ahora ya estamos con un pie Ya en el avión nuevamente Porque nos vamos a otro congreso mundial Con todos los chicos Y por este medio quiero agradecer Agradecer primero que nada a ustedes Que son los que sábado a sábado Están con ABC Y con el fascículo de ese momento ¿Verdad? Llamando, diciendo Porque hay que ser agradecidos Hay que saber agradecer Y ustedes son tan amables Tan cariñosos Tan atentos Siempre llamadas O por ahí furiosos No me vino el fascículo O no encontré el fascículo O no compré el diario Que hago donde me voy Y me voy a ABC Allá lo que sea O sino diciendo Ay, qué linda noche pasamos Qué rico conmigo Mediante ese fascículo Miles de cosas que yo agradezco Desde el fondo del alma Sinceramente les digo Son muy amables Son muy atentos Yo no estoy para otra cosa Sino para poder Mediante este trabajo hermoso Que tengo de la gastronomía Agradarles a ustedes En lo que sé Con buenas recetas Pero así como les agradezco a ustedes También ABC La oportunidad de años Estuvimos comunicándonos Cada sábado Yo ya sabía Entraba a la escuela ¿Verdad? Para las clases de la mañana Yo ya tenía Dos o tres llamadas Tal cosa No pudo cambiar Por tal ingrediente O no me vino O algo Todos los sábados De comunicarme con ustedes Durante años Mil y pico De recetas Señores Son unos cuantos libros Que hay acá Que les dejo Se quedan para ustedes ¿Verdad? Y con mi agradecimiento Enorme agradecimiento ABC también Por la oportunidad Que me dio Y bueno Ahora sí Ya basta de bla bla Nosotros nos tomamos aquí Unos meses de descanso Y nosotros nos vamos ahora Directamente entonces Con lo que nosotros Hoy les ofrecemos a ustedes El cheese cake Con la salsa de frutilla El roll de pescado Me pongo mi delantal Y bueno A cocinar Preparamos un riquísimo cheese cake Con salsa de frutilla Los ingredientes Necesitamos una galletita A elección Bien procesada Tiene que ser una galletita Mantecosa Puede ser también Una galletita Rellena Esa galletita La vamos a procesar Y luego La vamos a mezclar Con una manteca Que debe estar Perfectamente derretida Para que haga cuerpo Y se forme Esa masa así Hecha de galletita Vamos a poner Como base Bien prensada Dentro de un molde Que en este caso Elegimos Un molde Sin fondo Un molde Cuadrado Aparte Ahora Empezamos a hacer El relleno De queso Para eso Nosotros Vamos a mezclar Un buen queso Crema A elección Por supuesto Sin sabor Vamos a mezclar Con la leche Condensada Que primicia Tiene de buenísima calidad Vamos a poner Un poquitito De azúcar También de primicia Y un yogur Puede ser Yogur natural O puede ser Un yogur Con sabor A preferencia Vamos a enriquecer Un poquito El sabor Con ralladura La piel De limón Y esto Vamos a pasar A un bol Para disolver La gelatina Por supuesto Gelatina Sin sabor De coparsa Que vamos A disolver En agua A temperatura Ambiente Una vez Que disolvimos Bien la gelatina Con el agua Vamos a llevar A calentar A microondas No hace falta Que la gelatina Hierva Entonces En el aro Colocamos La base De galletita Y en el bol Agregamos También Jugo de limón La crema De leche Y la gelatina Disuelta Y calentada Mezclamos Muy bien Todos esos Líquidos Para formar El relleno Cargamos Bien Este molde Y llevamos A la heladera Por lo menos Dos horas Para esperar Que se solidifique Aparte Preparamos Un culí De frutillas Que vamos A mixar Todos juntos Las frutillas Un poco De azúcar Y una bebida De preferencia Puede ser Un roll De frutilla Un licor O un coñac Con eso Vamos A acompañar Este riquísimo Cheesecake Una vez Que ya Tome cuerpo Y que Retiremos Del Molde Cuadrado Donde le sirvió De corsé Bueno Vamos a hacer Estos rolls En este caso De tilapia Yo con este aceite ¿Saben lo que voy a hacer Aquí? Para cocinar Al vapor Voy a aceitar Muy bien Así Inclusive Puedo poner Estos papeles De cocina Que son Bien porosos Ahí Vuelvo a poner Un poquitito De aceite Pincelo bien Y ahí Voy a depositar Abajo Un fumé Un caldo Agua caliente Con una hoja De laurel Acá abajo Y yo voy haciendo Acá Fíjense Cebolla Salsa De ajo De primicia Voy a poner Cilantro Para comer Bien sano Un saborcito Un poco diferente Pasas de uva Sí Así como Oye Pasas de uva Almendras Mezclo Mezclo Y tengo Este relleno Que increíblemente Le va a dar Un sabor Que usted No se imagina Un poquito De sal Ya está Este va a ser El relleno Acá podemos Poner tomates Mil cosas Tomates Picaditos Aceitunas Pero yo le quiero Dar un sabor Un poquitito Menos Corriente Aquí tengo Palillos de mesa Y estas lonchas Que así nos vienen Ya todas limpias De las tilapias Salsa de ajo Para los que nos gusta Salsa de ajo Si no nos gusta Por supuesto que no Ya tiene un poco de sal Pimienta Ahí Y acá estuve haciendo Mientras ya Algunos Perfecto Entonces Un poquito De esto El cilantro Nuestro curatú La cebolla La almendra Es poco No es un relleno Para decir Vamos a comer Un pescado relleno Pero le va a dar Un sabor Que es lo que buscamos Ahí Y entonces Ahí Después vamos a sacar Dos palillos De mesa Lo que se nos perdió Le ponemos Acá arriba Está Y así seguimos Esto podemos hacer También De un pechugo Por supuesto que sí Ahí Y seguimos Apenas está Descongelando Eso tienen que tener Cuidado siempre Apenas Descongelándose Ahí vamos Ya sea La pechuga O lo que sea Que me falta acá Una hojita De cilantro Que le va a dar Un perfume Muy especial Y así vamos Y así vamos Haciendo El agua Ya está hirviendo El fondo Un caldo Un agua Con laurel Para que tenga Un poquito Más de sabor Y esto Se cocine Bien Liviano Que sostenga El gusto Del pescado A veces Queremos tapar El gusto Del pescado Con tantas cosas No Aquí Que se note Y que realce Con todo lo que Le estamos Poniendo Y yo sigo aquí Insistiendo En la puntita Acá arriba Me queda Este chiquitito Este solito Y vamos Esto puedo hacer También en el horno Claro que sí Pero nosotros Hoy vamos a usar El sistema Del vapor Este chiquitito La yapita Ahora sí Directamente Ponemos Tapamos Esperamos Aproximadamente Cinco minutos Y las tilapias Están listas Sí Nos vamos Aquí Nos vamos poniendo Ya hay un buen Aroma El caldo De abajo Poquito aceite Podemos comer Todos Sin culpas Y estas almendras Están tostadas Tienen un sabor Excelente Yo mientras tanto Voy a hacer Un salteado Ahora sí Hacemos Con este Purilep De canola Este aceite De esta semilla Tan bueno Con tantos Antioxidantes Con omega 3 Omega 6 Omega 9 Verdaderamente Debemos Consumir Aquí Caliento Poquito Cebolla morada Dulzona Bien rica Y ponemos Así Voy a poner Voy a poner Un poquitito De salsa De soja Por supuesto Salsa de ajo Perdón De primicia Ahí Un poquito De sal Que vaya ya Sudando bien Esta va a ser La guarnición Ahí Esperamos Y fíjense Zucchini Sin el centro La piel Y la pulpa Y acá Le puedo poner Pimiento Le puedo poner Berenjena Lo que tenga Pero con estos dos Y con los Sabores Que hay ahí Yo creo que ya Estamos bien Ahí Vamos Zucchini Que bien huele Si quiero Le puedo poner Por ejemplo Una hojita de menta Pero como tenemos Cilantro acá O afas Acá Almendras Entonces ya Vamos a tener Más cuidado ¿Sí? De Mezclar Tantas cosas Así Y yo le voy a poner Porque quiero Aprovechar Y poner No aprovechar Por aprovechar Pero aquí hay Cilantro Hay lo mismo El mismo sabor De allá Entonces aquí voy Con esto Que potencie Un poco Todo ese sabor Ahí Dejamos un ratito Después le ponemos Buena pimienta Y cuando pierda La rigidez Antes de deshacerse Servimos ¿Qué más puede ser? Porque es muy liviano Así Primicia Tiene los mejores arroces Un arroz Un arroz Parvorizado Así Solito Tal vez Cocinado Con una hojita de laurel Un poquito de aceite Y entonces Un buen caldo Y tenemos listo Esto señores Esta ¿Qué hago yo? Esto ya apagó No voy a cocinar Por demás Sobre todo el pescado Cocine el tiempo Necesario Que no se vuelva Esto una esponja Algo desagradable En sabor Y en textura Esto sí Esto Esperamos un ratito más Y bueno Estamos ya Terminamos con ese Cheesecake Todo lo que vamos a ahorrar En calorías En el pescado Vamos a disfrutar En el cheesecake Con salsa de frutilla Pero vale la pena Tal vez pensando Ya en el fin de semana Tenemos un rico cheesecake Congelable Perfectamente Y esa Esa salsita De frutilla En la heladera Para acompañar Una ensalada de fruta Una tortita Una galletita Bañar un helado Lo que ustedes Deseen Y aquí tenemos Estos rolls Pescaditos Livianito Livianito Con ese salteado También bien Bien light Bien suave Que dijimos Que podemos acompañar Inclusive con un poquito De arroz Si es que no queremos Así tan tan Livianito Porque hay gente Que de repente Me va a decir Ay Sanita Parecía una comida Que se yo Cuando me voy Al sanatorio Bueno Nada más lejo La intención Que eso Espero que les guste Y bueno Todo eso Hacemos mediante Nuestros oficiantes Y las recetas También siempre Avaladas por el Centro Garofalo Que le espera Siempre a ustedes Con todos estos cursos Que estamos dando De empanadas Cursos express De empanadas Diferentes masas Y rellenos Al horno Integrales Rellenos de todo tipo Empanadas Tucumanas Bueno Todo lo que usted Desea saber De empanadas Igualmente de pizzas Estamos con el curso De sommelier Un curso Dirigido Aquí en el Centro Garofalo Por profesores Europeos Que vienen a dar Este curso Muy en serio Con una duración De tres años Necesitamos mucho sommelier Bueno Tenemos esta oportunidad Así que aprovechémosla Y todos los otros cursos De profesional De pastelería De empanadería Técnicos gastronómicos Profesionales Alta cocina Todo lo que puede usted Obtener aquí En el Centro Garofalo Igualmente Que en el bazar de Clarita Donde encuentra Todo lo que quiere Y todo lo rico Que hacemos aquí Mediante nuestros Auspiciantes Así que Muchísimas gracias A todos ellos Muchísimas gracias A Primicia Muchísimas gracias A Copalsa A Pechubón A Tecnocentro A Beta Y no se olvide Las mejores compras Usted las hace En Salema Así que no se olvide Pasar por ahí Y traer todo Lo que necesita Para tal vez Preparar Estas cosas Que vio en la cocina De Sarita Muchas gracias Muchas gracias A Mirta Sabatini Y a su maravilloso Staff Y a ustedes Por compartir Esta media hora Conmigo Nosotros nos vemos Mañana Dios mediante Pasen bien Terminen bien el día Disfrútenlo Sin estrés Y complicaciones Mañana nos volvemos A encontrar Hasta entonces Si Dios quiere ¡Gracias!